de todos los valores fundamentales de Geapia, la gratitud es el primero, porque no solo es la virtud más importante de los seres humanos, sino porque también es la madre de todas ellas. La mayoría de estudios acerca de este tema hablan del poder de la gratitud. Estoy convencido de eso. Yo uso la palabra magia para describir los efectos de su poder. No puede ser más que mágico que con pocas palabras de reconocimiento seamos capaces de disolver sentimientos como la amargura, la queja y la frustración. Cada vez que despertamos por las mañanas y antes de salir de la cama, tenemos un momento en el que nos encontramos en un estado mental llamado theta. Es un estado en el que ya no estamos dormidos, pero en el que aún no estamos plenamente despiertos. Es el momento cuando aparecen los primeros pensamientos. Llegan de manera automática y generalmente tienen que ver con una preocupación del día anterior o una inquietud del día que vamos a empezar. Es el momento clave para elegir entre el agradecimiento o la queja. Si ya empezamos quejándonos porque sonó el despertador o por otras cosas que nos perturban, el día empieza mal. Si por el contrario decidimos agradecer es que hemos decidido poner pensamientos positivos y valoramos que tenemos un nuevo día con nuevas oportunidades. Aunque parezca imposible de creer, hay muchos que no encuentran razones para agradecer. Alguien me dijo alguna vez que no le nacía agradecer y que además a él nadie le agradecía por nada. Solo se me ocurrió decirle que la única forma de ver el agradecimiento en otros es empezando por uno mismo. Hay cosas de cada día que, aunque parezcan tonterías, son dignas de agradecimiento. Ejemplos hay muchos, como dejar pasar a una persona en la cola del supermercado porque ves que lleva poco o darle gracias al que avanzó su auto para dejar más espacio para el tuyo y así muchas otras cosas. Recuerdo que en mis épocas de estudiante en Francia llamaba por teléfono a mis padres y eso era todo un show. Primero tenía que tener las suficientes monedas para poner en un teléfono público. Luego tenía que concentrarme porque no podía olvidarme de nada. Eran épocas donde una llamada internacional era todo un lujo. Recuerdo que Zulbe, mi esposa y entonces mi novia, me preguntó en una ocasión si todos los peruanos hablábamos tan rápido. Eso me hizo mucha gracia. Sin embargo, la tecnología de hoy nos permite hablar ilimitadamente con cualquier rincón del planeta. ¿Cómo no estar agradecido por poder hablar diariamente con mis hijas y poder ver crecer a mis nietos a pesar de que viven al otro lado del mundo? La pandemia de estos tiempos nos acostumbró también a hacer el uso de las videoconferencias no solo a nivel profesional. También gracias a eso puedo tener reuniones virtuales con mis hermanos, tíos, sobrinos y amigos con los que antes no estábamos tan comunicados. En fin, son solo ejemplos de cosas que nos parecen obvias y por las que muchas veces no nos paramos a agradecer. El agradecimiento tiene un enorme poder, pero es necesario entender que hay tres claves para que sea realmente efectivo. En primer lugar, no basta con pensarlo, sino que tienes que sentir la emoción del agradecimiento. Lo segundo es extender esa emoción más allá de ti mismo para incluir otras personas y serles agradecido. Y lo tercero es practicarlo, porque hay que hacer la tarea diariamente. Cuando practicas la gratitud, sacas provecho de la neuroplasticidad. Nos damos cuenta de que podemos reestructurar nuestro cerebro físico usando nuestra mente para crear mejores conexiones de las células cerebrales. Cuando sientes la emoción de agradecer, avivas el hipocampo, que es el centro cerebral del aprendizaje y la memoria. Cuando extiendes tu gratitud e incluyes a otra gente, enciendes el área del cerebro más evolucionada dedicada a la inteligencia social. Eso lleva a que esas fantásticas nuevas conexiones entren en la memoria duradera y se extiendan en el subconsciente. En la mente subconsciente se convierten en profundas convicciones que son las que te llevarán automáticamente y de forma correcta a su práctica diaria. La gratitud sirve también para curar heridas de la infancia que suelen crear en los adultos un victimismo que los hace sentir desamparados y con falta de confianza. Eso limita el éxito personal y profesional de muchos. Practicar la gratitud correctamente durante 30 días puede ser el inicio de una nueva vida, una vida en la que nos concentramos en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. La mayoría de personas han tenido algún tipo de experiencia negativa durante la niñez. Los niños son vulnerables y no se pueden defender de la información negativa. La parte del cerebro que nos permite hacer nuestros propios juicios y que bloquea la mala información es la corteza prefrontal, que es la que más tarda en desarrollar y su estructura física no se forma completamente hasta después de los 20 años. Por eso cuando somos niños la mala información se cuela sin filtrar en nuestra mente y cuanto más negativos sean esos mensajes más se aferran al subconsciente. Estos se convierten en lo que se conoce como creencias limitantes, que son los que nos frenan y nos reprimen. La gratitud libera de todas esas creencias. La gratitud puede salvar vidas y cambiar nuestros pensamientos y nuestros estados de ánimo. Eso permite que la gente viva más feliz. Esto ocurre porque la gratitud reemplaza el victimismo por la alegría. Si dejas de tenerte pena, te abrirás a tener cada día más cosas por las que agradecer. Hay una forma de ejercitarse diariamente en el agradecimiento. Antes de acostarte, escribe tres cosas que hayan ido bien durante el día. Quizá algo nuevo que aprendiste o quizá viste a algún familiar o amigo con el que compartiste un buen momento. Si tomas ese momento de sentir esa emoción y lo practicas durante al menos dos semanas, te sentirás mucho más feliz. Si lo haces más de 30 días, se convierte en el hábito de ser agradecido. Muchas gracias por la atención prestada. Si les gustó este vídeo, compartanlo entre familiares y amigos. Suscríbanse al canal y si quieren comentar o preguntar algo, lo pueden hacer aquí abajo. Pueden contactarme también en las páginas de Geapia Coaching de Facebook e Instagram. Hasta pronto.